Hola para todos, mi nombre es Mayra Creusa Terán y soy ingeniera de proyectos para la empresa Primax Colombia que acaba de llegar desde Perú. Quiero comentarles acerca de mi experiencia en el MBA y de varios aspectos que quisiera mencionar y resaltar. Uno es el networking, que creo que es casi todo por lo que todos decidimos entrar a un MBA y este ha sido la mejor experiencia que ha podido ser. Compañeros de alto nivel y de alto compromiso con su desarrollo profesional. También quiero aprovechar contarles mi experiencia internacional, la cual fue en China, fue el año pasado y fue una experiencia totalmente encantadora. No solamente pude compartir con nuevas culturas, sino que además pude compartir con compañeros del MBA Global que aportaron a mi crecimiento profesional y desarrollo personal. Así que los esperamos a todos ustedes en ICESI. ¡Gracias!